¡Bien, bien! ¡La lechonera! ¡No! Y dijo, yo tengo una llave, me lo pagamos como pueda, voy a estar en su colegio. ¡Aplausos! ¡Hola a todos! ¡Mira! ¡Está emocionada! ¿Verdad? La rieron en su casa, y le dijo pagando como pueda. ¡Sí! En su casa no sentía mal, no sentía nada, con mi hija y mamá no teníamos, saludábamos, no teníamos nada. Un día me llaman, me senté junto a mi casa, me dijeron la celulada, yo no tengo, en realidad no tengo. Al otro día me llaman y me dice, teniste que te doy la llave y te voy a apagar. ¡Hay una sola persona que lo puede hacer! ¡¿Quién lo hizo?! ¡¿De qué no puede hacer?! ¡No! 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 ¡No!